La pregunta de la semana ya lo saben ustedes, ese interrogante que sobrevuela nuestros nevados tejados, yo creo que este invierno no va a haber mucha nieve, esta navidad está siendo un poco primaveral, digámoslo así, Antonio, y lo que hacemos ahora es repasar las respuestas a la pregunta de la semana y conocer los ganadores de ese premio. Exacto, tenemos que decir que esta semana pedíamos felicitaciones navideñas y hemos recibido algunas como la que vamos a emitir a continuación de la empresa Fotodron Tech, que es la primera empresa ópera de drones de la comarca autorizada por el Ministerio. Vamos a verla, si te parece, Cristóbal, y enseguida continuamos la pregunta. Bueno, vamos con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espectacular, Antonio, ese vídeo de Fotodron Tech. Así es, una de las felicitaciones navideñas que hemos recibido, pero también pueden desear un feliz fin de año. ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues tan solo tienen que tuitear a L4B Ante, que era también a nuestro Facebook, lascuatroesquinas.com, o enviárnoslo a nuestro WhatsApp, 695959565. Lo repito por si no lo han apuntado bien, 695959565. Pueden enviarnos mensajes de texto escrito, fotografía o incluso un vídeo, como han hecho los de Fotodron Tech. Y bueno, Cristóbal, si te parece, vamos a ir dando ideas y, como siempre hacemos en la pregunta, viajamos en la década de la música de los años 80. Bueno, pues vamos, ¿qué nos ha preparado hoy? Pues en los años 80 triunfaba Yuri, y bueno, pues esta semana que estamos haciendo un guiño a las canciones de Navidad, Yuri también interpretaba villancicos, como por ejemplo, campana sobre campana. De la siguiente forma sonaba este villancico Cristóbal en la década de los años 80. Pues vamos con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor Simo? Voy a llevar al portal, rejezón, manteca y vino de Belén Campañas de Belén, que los ángeles tocan, de nuevas me traeréis Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, de nuevas me traeréis Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastor Simo? Voy a llevar al portal, rejezón, manteca y vino de Belén Campanas de Belén, que los ángeles tocan, de nuevas me traeréis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, de nuevas me traeréis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, de nuevas me traeréis Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, de nuevas me traeréis